es que solamente son lugares que tú conoces y la del personaje es como es tu vida no hay lugares que yo conozco, hay fotos que yo he visto, libros y todo y ahora nos vamos al DF, pero la cosa es que en el DF nomás lo veo por abajo y yo me elego así como un águila y empiezo a ver todo por arriba y empiezo desde lejos y me acerco y a ella la llevo así abajo y como dice, no tenga miedo, usted va volando y ella va volando por abajo así esa es mi imaginación, pero ella ahí dice, es el primero que me llevó a viajar luego la voy a buscar a novela esa, ya ahorita ya casi no sale ella, total que la no me... pero me quiero acordar de cómo ves tú que salgo yo también en tus sesos, que yo salgo con un chalequito verde si, dame con... bueno la palabra, ay qué puro, mierda ajá por eso, por eso es un desayuno o sea, el programa iba con... era con un penasito y dice, tienes que practicar eso para que esté tranquilo y me dice, no porque sea Sebastián, no lo voy a matar, yo no estaré por atrás, 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 pero... son como rimas que... bueno, si, que tengo que decir, no te no traía nada ajá y ahora la chispita es enamorada, está enamorada y ya creció y... ahora o sea, que todas son mis noves si, saliste el galán la otra cosa, lo de... que me interesó es lo de Messi y eso, tú te conviertes en ellos, o sea, no, no, o tú caminas o como... como es lo que no entiendo haz de cuenta que yo los manejo tú los manejas y si funciona como yo jugaba, como yo jugaba, pues yo si, o sea y no, por las cintas que hacen, como que se me hago por acá y tú los manejas a ellos a Messi a Messi, a quien más, o sea, como quien más a Neymar, a varios jugadores, mis ídolos a Peyerano, del Moreje y todos los jugadores pues prácticamente son pocos los que yo manejo son como tres, cuatro, como esos los jugadores ¿diviertes? según los jugadores ¿diviertes? y hace cuenta que también Neymar jugó en el Atlas wow y uno de repente hace cuenta, sí estoy viendo ahí el estadio feliz con uno de repente ¡pum! sí y Neymar con... con el de Brasil te invitado del Atlas campeones sí increíble y el ese que dices, cuando vas atrás de Ángel, tú vas con un armario ¿cómo se llama? ¿Vaiky? no, ¿cómo se dicen? ¿cómo se dicen ellos? Caballero Templario Caballero Templario Caballero Templario pues de las cruzadas de allá de la religión cruzadas de allá de la religión cruzadas de allá de la religión y como él según conmigo a este país es el jefe de Adidas porque él sacó campeón en el bolivio el ese es el campeón de dormida en la Universidad de Guaya de Tremacate y Guadalajara de la clase cero y él llega y se sienta pero ahí está lo raro, yo les quito las enfermedades tu se las quitas las enfermedades? cuando él llega de la rodilla, está mal de la rodilla, yo me quedo viendo y a veces él como que quiere llorar y yo calo todo, empiezo a calar todo y la rodilla, en cuanto él le siente yo empiezo a sentir los dolores, yo se transmiten a ti los dolores yo lo siento y luego a mi padre, también así, cuando se sienta así, ya me siento un adiós, le echan por mí, siento que se me viene todo aquí, y yo no sé, el ala también, no pues es que siento yo que lo del ala se me viene, la cosa se me viene a mí, por un momento ya se te quita, que bueno, que bueno, se te acabó hacer tu pan, verdad, se acabó hacer tu pan y tu café yo que ya me voy a servir mi café, ya me dio frillito, que interesante, está prendido, verdad, está prendido sueño de amor, sueño de amor, ella se llama, le dicen pato, pato, pero tú eres el tigre, o sea que tú no, no, como dices que eras? tigre soy en el programa de la voz México, tigre en la voz México sí, cuando sale Alejandro Guzmán, de juez, también el güero Castro, en una de esas, como que yo lo enfadé el hermano de... ¿tú lo enfadaste al güero Castro? refiriéndose a ti y es uno de tus ídolos, no? los dos Castro el güero Castro no, no ah, no, ese es ese sí, el hermano de Verónica ah, yo pensaba que los esos de los hermanos Castro, no, verdad? pero, como que él está celoso no, no, es un reado, necesito de que, de que busque esa novela y este caso a que vea a ver, deja, deja ver si busco la novela, espérame bien